Gracias, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Así es. Vamos a ver cómo está el mundo este martes. Ya lo veían en su pantalla. Así regresaron a clases en Wuhan, donde se originó toda esta pesadilla, toda esta pandemia que estamos viviendo. Tras casi siete meses, alejados de las aulas, casi millón y medio de estudiantes de educación básica volvieron, pero eso sí, bajo estrictos protocolos para evitar así rebrotes de la COVID-19, como el uso de cubrebocas obligatorio al estar en la calle y evitar el uso del transporte público. No es el único punto en el mundo en donde los estudiantes volvieron a las escuelas. Pues no solamente en Wuhan, ya lo veían ahí en su pantalla los pequeñitos. Estas son las escuelas en Francia, en España, en Reino Unido y también en Rusia. En esta última hubo algunas críticas, pues los casos de COVID superan todavía el millón. Sin embargo, las autoridades rusas aprobaron el regreso de los estudiantes. En España, por ejemplo, el uso de cubrebocas es obligatorio para todos los mayores de seis años. Y en Reino Unido, algunos colegios esperan unos días más para abrir todavía sus puertas a los alumnos. Pero eso del otro lado del mundo. De este lado, ¿qué está pasando? En Estados Unidos buscan a 30 mil voluntarios para participar en la fase 3 del ensayo clínico de la fórmula que trabaja la farmacéutica AstraZeneca y también la Universidad de Oxford. Pretenden que los participantes sean de 80 puntos distintos del país. En el mundo, por cierto, hay que recordarlo, hay que revisarlo. Ya suman más de 25 millones, 559 mil contagios de la COVID-19 y más de 852 mil personas desafortunadamente han perdido la vida por esta enfermedad. Tenemos que seguir cuidándonos, no hay que bajar la guardia todavía. Y también, también allá en Estados Unidos, allá Donald Trump, ya está en Kenosha, en Wisconsin, esta ciudad donde se registró esta agresión a Jacob Blake. Esto a pesar de que funcionarios locales le pidieron no ir para contener las manifestaciones contra la violencia racial. El republicano no se va a reunir con la familia del joven afroamericano que recibió por ciertos siete disparos por parte de un policía por la espalda. Aquí le mostramos las imágenes muy lamentables. Incluso horas antes del viaje, Trump defendió al acusado de disparar contra dos personas durante estas protestas. Eso en Estados Unidos. Y a ver ustedes qué opinan de esto. Vamos a terminar en Francia. ¿Se acuerdan ustedes de la revista Charlie Hebdo? Pues esta revista, esta polémica publicación, sacó de nuevo las caricaturas de Mahoma que provocaron el ataque a su redacción, esto en 2015, en un acto terrorista. Esto a un día de que el arranque del juicio contra los supuestos responsables de esta masacre en la que murieron, por cierto, 12 personas. Como se informó en ese entonces, los atacantes consideraron una ofensa estos dibujos publicados en la revista de sátira francesa y el día de hoy los volvieron a publicar. Pero bueno, hasta aquí la información internacional. Amigos, yo regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho. Les mandamos un abrazote. Muchísimas gracias, mi querido Irán Mortado. Gracias, Yuri.